Prólogo En un rincón de la Ciudad de México un joven pelinegro Se encontraba en la comodidad de su hogar escribiendo para su canal Pensando en cómo iniciar uno de sus relatos hasta que una luz muy poderosa Sale de su laptop y lo cubre causando que el ya mencionado desaparezca del lugar En otro lugar se podía ver como un peli azul iba corriendo hacia un evento de Saint Seiya Hasta que una zona gamer le llama gracias a que tenían un juego de Digimon en su listado de juegos Así que decide jugarlo empezando la partida hasta que de la consola Sale una luz intensa que lo cubre para que después desaparezca En otro lugar se podía ver como un peli negro se encontraba divirtiéndose en la zona de juegos de la friki plaza Hasta que en una consola ve que había un juego de Digimon el cual le llama la atención Dando como resultado que este vaya a probarlo mientras el juego cargaba Se podía ver como el peli negro era rodeado por una luz para después desaparecer Algunos instantes después de esto se podía ver al primer peli negro Despertando a su vez que es observado por una bella mujer albina de ojos Carmesí y de proporciones muy eróticas la cual llevaba una ropa presida a las sacerdotisas Esto causa que el peli negro se estremezca a su vez que pregunta a la bella albina Cual era su nombre a lo que ésta se presenta como cana el avatar de las emociones Y la pasión de Idrasil el dios del Digimundo Además que le explica al peli negro que ella lo trajo Y además de nombrarlo Lancelot esto sorprende al peli negro el cual le pregunta muy histérico El como lo conoce a lo que ésta expresa Que usando su influencia en el flujo de información de la red Buscó a las personas que lo podrían ayudar Y vio que el peli negro de ojos café es el cual era un gran fanático de la franquicia de Digimon Además de poseer una fuerza de voluntad inmensa por lo cual lo había convocado El peli negro al escuchar a cana le pregunta el para que lo invoco a lo que ella expresa Que necesita su ayuda para mantener el orden y la paz del mundo digital Además que le dice que el no estará solo en esta misión Sino que un valiente Digimon lo ayudara presentando a Dorumon El cual era una hibridación entre un bebe dragón y un lobo de pelaje morado Esto causa que Lancelot se alegre a tal punto Abrasa con enorme fuerza a Dorumon y a cana asidiendo con éstos al continente Foldier Al mismo tiempo se podía ver como los que cierto peli azul Se despertaba en una zona muy extraña a su vez Que era observado por una hermosa mujer albina La cual con una sonrisa socarrona se presenta como Geena el avatar del poder y la creación Esto era dicho a su vez que el peli azul se exalta al mismo tiempo que se pone en pose de pelea E intenta atacar a Geena dando como resultado Que la alegre peli blanca sonríe y le explica la situación al peli azul Para que después el peli azul se presen como Deuterus a su vez Que la peli blanca se alegra y expresa Que le tiene que decir algo importante a lo que Deuterus de forma sería expresa Que le diga todo de una vez Al mismo tiempo que Geena le presenta a una criatura roja La cual se presenta como el Ecdmon Al mismo tiempo que Deuterus de forma sería expresa su alegría Mientras que este le propone a la peli blanca que lo acompañe Pasados unos segundos se podía ver como Deuterus era enviado a la isla Fael Siendo acompañado por el Ecdmon y Geena En otro lugar inhóspito se podía ver como otro peli negro era picado por una peli blanca La cual al ver que no reaccionaba decide darle una patada descendente con tal potencia Que lo entierra en el suelo o al mismo tiempo que le explica el por lo eligió Al mismo tiempo que le presenta a su compañero Imón El cual se empieza a molestar al saber su forma de pensar del peli negro Y de como este vivió su vida dando como resultado que Imón No le de nada de respeto al peli negro el cual le pregunta a la joven Como se llamaba a lo que esta le expresa que ella se llama Ami a su vez que le dice a Ace Que ella es la lógica y el razonamiento puro de Idrasil Esto causa que Ace se asuste a su vez que muy alterado le pregunta a la joven peli blanca Que si ellos están el Digimundo a lo que Ami le contesta con una afirmación a su vez Que le expresa que ellos deben ir al continente obscura en el cual se podía ver a muchos Digimons De tipo ángel caído y tipo demonio habitando y peleando Dando como resultado que en ese lugar solo se respetara la ley del más fuerte Varios minutos después se podía ver como los tres jóvenes exploraban los lugares a donde fueron envidos A su vez que las avatares de Idrasil les explican que para salvar el mundo digital Ellos deben de encontrar unas llaves las cuales sirven para activar un sistema de defensa en el avatar principal del dios del Digimundo Esta revelación causa que los jóvenes humanos decidan apresurarse en su labor Fin del prólogo Espero que les haya gustado este primer capítulo de esta historia que voy a hacer con unos colegas Los cuales les dejaré en la descripción de este video Si quieren apoyar esta materia Les recomiendo que vayan a mi página Además de que habrá algunas recompensas para esos Patreons que sean constantes Y apoyen el canal Además que podrán tener saludos especiales y podrán participar en alguna historia Dependiendo del nivel de apoyo que te queden También les recomiendo que vayan a los canales de estos dos colaboradores Para poder ver su material cual es excelente De antemano les digo que los demás capítulos estarán en sus canales Los cuales es Deuteros el demonio de la isla canon O Deuteros el demonio como lo pueden Y Mike's Steel Fan Fictions Al cual nombré en este fic Ace Sin más por el momento Se despide su colega Lanzeló del caballero rato Dark Black Que les vaya bien Y el destino sea Bondadoso con ustedes Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.